Cuatro años en los que hemos perdido muchas cosas, entre ellas hemos perdido muchos puestos de trabajo, cuando lo que se nos prometía era lo contrario, que se iban a crear muchos puestos de trabajo en esta legislatura. 22.000 personas tenemos paradas en Vitoria, que ya es decir. Pero es que el Partido Popular, el señor Maroto, nos dijo que lo que iba a hacer era crear 8.000 puestos de trabajo. 6.000 en Betoño y 2.000 en Jundi. Al total 8.000. Bueno, pues ¿sabéis de esos 8.000 en qué ha quedado la cosa? Pues que tenemos en este momento exactamente 5.000 más que los que había cuando empezó la legislatura. No es que haya creado, es que se han destruido 5.000 puestos de trabajo en los cuatro años que ha estado el Partido Popular, cuando lo que nos prometía, como os digo, es que iba a ser capaz de crear 8.000. No ha creado ninguno, más bien ha destruido. No nos engañemos, compañeros y compañeras. Maroto es igual que Rajoy, es lo mismo que Rajoy. Por mucho que él se empeñe en no hablar nunca del Partido Popular, en intentar que no se identifique con un Partido Popular, en hablar que Vitoria la tiene en el corazón, en envolverse en la bandera vitoriana y todo para que no le vinculemos con lo que realmente es, el Partido Popular, igual que Rajoy. Allá por donde pasan no crece la hierba. La hierba no, no crece. Solo crece la desesperanza de miles de personas y familias que en este momento lo están pasando muy mal. Y lo están pasando muy mal precisamente por sus políticas, por su forma de actuar, por la reforma laboral que han hecho, por sus políticas que nos han hecho, no solo aquí, sino que han hecho y siguen haciendo en todo el Estado español. Hay muchas familias en este momento y todos lo sabemos porque todos conocemos, hay muchas familias que lo están pasando muy mal, que están en una situación muy difícil, muy complicada, que muchos de sus miembros, cuando no todos, ya están en el paro y han agotado todas las prestaciones, todas las ayudas que tenían desde el paro. De esos no se preocupan, a esos no les importa. Su política va por otro lado. Nos decía hace pocos días Caritas que en Vitoria tenemos 25.000 personas en riesgo de exclusión. 25.000, se dice pronto. 25.000 personas que tienen que acudir a las ayudas. 25.000 personas que tienen grandes dificultades para acabar el mes. 25.000 personas que tienen problemas para apagar la calefacción, la luz, el gas, que están en ese nuevo término que se ha acuñado a cuenta de la crisis que es la pobreza energética. 25.000 en Vitoria. Eso es lo que tiene la derecha. No nos vamos a engañar, no son nuevos. A la derecha la conocemos muy bien y desde hace muchos años. Su prioridad no está en las personas, ni en las personas que lo están pasando mal. Su prioridad está en sus personas, en sus amigos, en sus cuñaos, como habréis oído decir muchas veces. Cada vez que dicen, oye, que hay esto que no sé por qué, que lo quieren quitar. El otro día estábamos con las jóvenes de Gagüecoac y yo les dije, esto es que hay un cuñao detrás, porque un programa que funciona bien, que tiene muchas personas que acuden, muchos jóvenes a los que les está dando una alternativa de ocio. Y estos quieren cargárselo para dárselo a la gestión a otro. Pues habrá algún cuñao. Es que si no, no tiene explicación. Pues es en esos parámetros, es en los que se mueve el Partido Popular, en sus amigos, en sus negocios, en sus cuñaos. Los ciudadanos le importamos poco y los que lo están pasando mal, menos, me atrevería decir casi. Nosotros somos socialistas y los socialistas no somos así. Los socialistas queremos gobernar para todos los ciudadanos. Los que están cerca de nosotros y los que no. Todos son ciudadanos y ciudadanas. Todos necesitan de nuestras políticas y nosotros queremos trabajar para todos, no solo para unos pocos. Y además es que digo que somos socialistas y nos sentimos orgullosos, muy orgullosos de ser socialistas. Y así lo proclamamos a los cuatro vientos. Mientras nosotros se esconden, te hace esa bandera que os digo. Nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros estamos con la gente, estamos en la calle, estamos con sus problemas e intentamos dar solución a sus problemas. Por eso es por lo que nos sentimos orgullosos de ser socialistas y de ser los que estamos preocupados, velando y articulando las fórmulas necesarias para que la gente, ya sabemos que estamos en crisis, ya sabemos que la cosa está muy mal, pero desde luego, con las políticas nuestras lo que conseguimos es que la gente lo pase lo menos mal posible, a pesar de la situación que tenemos. Estamos aquí en el límite, en la linde, en la frontera entre dos barrios. Estamos entre Lacua y Lacua-Riaga. Por una parte tenemos Lacua, un barrio absolutamente consolidado, que lleva mucho tiempo, que están ya sus ciudadanos y todo el barrio está perfectamente equipado con sus servicios. Y lo que tenemos detrás, Lacua-Riaga no es así. La Lacua-Riaga no está equipado totalmente, necesita todavía impulsos. En estos cuatro años no ha hecho nada el Partido Popular para estos barrios. Sabéis que solo o fundamentalmente se ha preocupado de la zona centro, de sus amigos, de sus cuñaos otra vez. La avenida, la calle San Fruencio, en los barrios, res de res, que dicen los catalanes. Nada de nada. No le preocupan, no le interesan. No son los suyos. Ese es el problema. Los barrios no somos los de ellos. Lo que nosotros queremos en los barrios es que sean unos espacios, lo mismo que Vitoria en su conjunto, espacios de oportunidades. Espacios donde los jóvenes puedan vivir, puedan encontrar trabajo, no tengan que marcharse en nuestra ciudad para poder encontrar un trabajo. Espacios donde los mayores de 45 años, donde los padres con cargas familiares, donde los jóvenes puedan tener un trabajo digno, digno. Remarco lo de digno. Porque todos recordaréis cómo en las obras del nuevo ayuntamiento y en las obras del centro social de Salburúa nos hemos encontrado, por cierto, contratos municipales, se ha causado la licitación muy a la baja, fijándonos solamente en que nos haga lo más barato posible. Y lo más barato posible, ¿sabéis qué supone? Supone que había personas trabajando 11 horas por 300 euros al mes. Eso es el trabajo que ofrece el Partido Popular. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos trabajo en precario. Nosotros queremos trabajo que permita a las personas vivir con dignidad. Un trabajo donde las personas vean reconocidos sus derechos y donde las personas cobren un salario digno, que les permita vivir, que no tengan que recurrir a las ayudas. En este momento, algo que no había pasado nunca en la historia, una persona con un contrato de trabajo tiene que recurrir en muchos casos a las ayudas sociales, porque lo que le pagan no le da para vivir, no le da para lo más básico. Eso es lo que no podemos permitir. Y eso les está ocurriendo a los trabajadores, a nuestros trabajadores, a nuestra gente. No les pasa ni a los bancos ni a otra serie de gente, que eso ya se preocupa al Partido Popular. Esos son de los suyos. Los que están pasándolo mal y los que están sufriendo de forma importante esta crisis agravada, como os digo, por las políticas del Partido Popular son los nuestros, nuestros compañeros. Los que están en las fábricas, los que están en el comercio, los que están en los diferentes sectores económicos donde estamos nosotros y donde hemos estado siempre con ellos. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que poner medidas. Y tenemos medidas y hay posibilidades de hacer medidas. Cuando el Ayuntamiento, que es uno de los mayores contratadores de la ciudad, saca a concurso una obra, un servicio, una gestión de lo que sea, lo que tenemos que conseguir es que sean poner cláusulas sociales en estos contratos, que impidamos que esos contratos vayan a manos, primero, de empresas que no son de aquí. El 45% de los contratos de este Ayuntamiento, la riqueza que generan esos contratos se marchan de Vitoria. Nosotros queremos que la riqueza que generan se quede aquí, en primer lugar. Y, en segundo lugar, queremos poner cláusulas sociales para garantizar que efectivamente el trabajo que surja de esos contratos, de esos convenios, de esas obras o de esos servicios sean condiciones dignas, como os decía antes. Tenemos que implantar nuevos servicios. Hay algunos barrios que efectivamente todavía no están consolidados, como os decía, como este que tenemos detrás. Judimendi es un barrio viejo ya, con muchas personas de edad. No tiene centros socioculturales mayores. Lleva toda la vida sin un centro de mayores. En estos cuatro años el Partido Popular ha sido incapaz. Colaygoiti, el centro sociocultural de mayores de Colaygoiti, es otro. Un centro que tiene muchas barreras arquitectónicas y hay que buscar una solución. Eso no lo ha preocupado. Ese barrio no le importa. Ahí no viven los suyos. Por lo tanto, ha pasado olímpicamente. Tenemos el tranvía. Nosotros no nos vamos a negar. Nosotros nos vamos a negar en esta situación de crisis a las grandes estructuras, a las obras faraónicas, a gastarnos el dinero en aquellas cuestiones que en momentos de bonanza probablemente no las podemos plantear. Pero es que ahora, mientras hay gente que está pasando hambre, no podemos dedicar los recursos, escasos recursos a veces que tenemos, a hacer grandes obras y grandes infraestructuras. Pero el tranvía, sin embargo, sí que nos parece una infraestructura importante para la ciudad. Había un acuerdo. Había un consenso para un recorrido del tranvía. Maroto estaba en el consenso. En cuanto llegó a gobernar, rompió el consenso. Aquello que se decía de que el tranvía tenía que ir por una zona, ¿os acordáis? Hacia la zona de las universidades para facilitar el acceso y la accesibilidad de los jóvenes a la zona de las universidades y con eso poder enganchar con Zabalgana, con Salburúa, que son los grandes barrios que tenemos en este momento. Él no. Una mañana de repente se le aparece no sé quién, si alguien en forma de paloma o qué se le apareció, y de repente nos viene diciendo que lo que hay que hacer es el tranvía y llevarlo por los Serrán hasta Senda de los Canónigos. Y morirse ahí. No sé si conocéis la zona. Es que, ¿qué hacemos con llevar ese trocito? ¿A quién da respuesta? ¿A quién da servicio? Pero bueno, ahí rompió el consenso. Si no lo hubiera roto, hoy ya tendríamos la otra línea de tranvía ya en marcha. Porque hace cinco años que estaba ese consenso y él lo rompió. Por lo tanto, queremos nuevos servicios, pero nuevos servicios que sean necesarios y que realmente en este momento no los podamos permitir sin tener que quitar recursos de otras cuestiones que hacen falta, mucha falta en este momento, para dar respuesta a las personas que lo necesitan, como os decía antes. Queremos mejorar la calidad de vida de las viviendas de los barrios. Tampoco se ha preocupado nada de eso. Nosotros teníamos un plan en Zaragoza, en Zaramaga, ¿os acordáis? Él lo ha borrado. Tenemos barrios viejos, barrios que se hicieron en unas condiciones muy concretas. Zaramaga, Arana, Adurza, se hicieron entre el 50 y los 60. Porque hubo mucha gente que vino a trabajar a Vitoria, del Alto Deva, de Extremadura, de Andalucía. Hubo que construir muy rápido y en unas condiciones no muy buenas. Han pasado muchos años. Esos pisos necesitan que nosotros les echemos una mano para rehabilitarlos, para mejorar su situación energética, para quitar barreras arquitectónicas, poner ascensores, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo. Maroto no ha hecho nada. Desechar la propuesta que nosotros teníamos, propuesta que estaba ya ensayada en Pamplona, en otras ciudades y que había funcionado, y él la ha desechado. Pero no la ha desechado para hacer otra cosa. No ha hecho nada. Desechó lo que nosotros proponíamos y él no ha hecho nada. Por lo tanto, eso tenemos que hacerlo. Acogemos con buena gana lo que se ha planteado en este momento desde el Gobierno vasco. Coronación. Creemos que coronación también es un punto de la ciudad que necesita una intervención. Pero hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Esa intervención no ha de hacerse. Primero, estando de acuerdo con los vecinos. No a la fuerza. No en cuenta a la voluntad. Habrá que buscar la fórmula de consultar o ver cómo podemos hacer para que efectivamente lo que se vaya a hacer sea algo que los vecinos quieren, necesitan y desean. Y económicamente, a estos vecinos tenemos que adaptar a su situación económica. Tenemos que hacer que el costo que pueda suponer esa rehabilitación esté en función de rentas, en función de lo que cada uno de los vecinos pueda o no pueda. Lo que no podemos hacer es tirar para adelante, sea como sea, hacer lo que nos apetezca y luego que lo paguen ellos, aunque no tengan recursos. No puede ser. También en este barrio, como sabéis, es un barrio donde hay mucha inmigración. Hay muchas personas que tienen dificultades, que van a poder hacer frente a un gasto de estas características con muchos problemas. Por lo tanto, tendremos que adaptar el costo a su situación económica y a sus posibilidades. Y también queremos que los vecinos opinen. Algo que al Partido Popular no le gusta nada. Aunque luego él diga que tiene un teléfono, que lo recibe la gente. Yo todavía no he encontrado una sola persona y son muchas las que me paran en la calle y muchas con las que hablo. No abren campaña, sino durante toda la legislatura y todos me dicen lo mismo. Hace cuatro meses que llamé, me dijeron que me iba a llamar Maroto. Estoy esperando. Ay, pienso para mis adentos, pobre inocente. Creerte que Maroto te va a llamar. No llama a nadie porque no le interesa lo que los ciudadanos opinan ni le interesa lo de la calle. Ahora sí, ahora en campaña va por la calle y va dando la mano hasta las farolas. O sea, saluda a todos. Pero en estos cuatro años no ha sido capaz de salir del ayuntamiento. Bueno, y más vale. Porque con esa chulería, esa prepotencia que usa, no sé de qué hubiera valido haber salido. Pero bien. Por lo tanto, nosotros queremos que los ciudadanos consultarles. Los ciudadanos ya no se conforman con que les consultemos cada cuatro años. Los ciudadanos lo que quieren es que cuando hay cuestiones, proyectos o inversiones importantes que le van a afectar de forma importante, relevante en su vida, se les consulte y se les pregunte. Por lo tanto, lo que creemos que en el ayuntamiento tiene que haber un reglamento de consultas. Tenemos que determinar muy bien cuándo se consulta, cuándo no se consulta y en qué condiciones. No es algo que podamos dejar al albur o al libre albedrío de aquel quien gobierne, porque consultará cuando le convenga. Cuando no le convenga, no consultará, no. Que haya un reglamento y una normativa donde sea obligatorio consultar en los casos en los que consideremos que hay que consultar y que los ciudadanos tienen que aportar lo que quieran aportar. Queremos que las inversiones en la vía pública, que en este momento están en un 10% de lo que los ciudadanos pueden determinar, sea el 50% de las inversiones. Queremos aumentar, porque nadie mejor que los vecinos conocen su barrio y sus necesidades. Por mucho que desde el ayuntamiento, desde nuestra atalaya, pensemos que lo sabemos todo, que controlamos todo y que estamos absolutamente puestos en todo lo que pasa en cada una de las esquinas de la ciudad. Eso no es cierto. Tenemos que depender y tenemos que consultar y tenemos que estar mano a mano, hombro a hombro con los ciudadanos de los barrios. Y tenemos que ir a los barrios y tenemos que consultarles y tenemos que ver qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan. No lo que a nosotros buenamente se nos ocurra y vayamos como haciendo gracias obras de caridad. Mira lo que os he hecho. Esto en este barrio. No, si no necesitamos eso. Si solo necesitamos unos bancos. Y resulta que lo que nos has hecho es cambiar las baldosas que están perfectas. Algún cuñado habrá que vende baldosas, casi seguro. Porque lo que nosotros queremos, y si hacemos esto va a ser, lo que nosotros queremos es, sin lugar a ninguna duda, es poner a las personas, poner a los ciudadanos y a las ciudadanas en primera línea en nuestra acción política. Eso es lo que realmente queremos. Y para eso tenemos que estar con ellos, ir con ellos, contar con ellos, acompañarles en todo el proceso y escuchar mucho. Escuchar los que los ciudadanos y las ciudadanas nos dicen. Que tienen mucho que decirnos, compañeros. Mucho que decirnos. Nos interesa a las personas, es nuestra prioridad y nos preocupa enormemente las personas que están pasándolo mal en este momento. Por eso es por lo que tenemos que ponernos duros y por eso es por lo que tenemos que apoyar propuestas de izquierdas como el Partido Socialista. Para que esto efectivamente lo podemos llevar adelante. Para un político, o por lo menos yo así lo vivo y así lo siento y así estoy viviendo esta campaña, y esa es la ilusión que yo tengo, llegar a ser alcalde, dedicarse a los demás, trabajar por los demás, es lo que debe ser en una persona que quiere dedicarse a la política. La ciudad no es de Maroto, el Ayuntamiento no es de Maroto, tampoco es mía. Es de los ciudadanos y las ciudadanas. Y si yo quiero estar en la cabeza del Ayuntamiento, es para trabajar para esos ciudadanos y ciudadanas. No para dar respuesta a mis ambiciones o a mis situaciones personales, ni para contentar a mis cuñados. ¿Vale? Porque los socialistas sabemos comprometernos con las personas y sabemos hacerlo bien. La derecha nos dice que ellos son los que mejor gestionan y no sé. Bueno, de los dichos a los hechos hay un trecho enorme. Podrán decir lo que quieran, pero nos han demostrado que son muy negados. Y son muy negados porque realmente no cuentan con los ciudadanos. Ya hay uno que definió por hace muchos años aquello de… Ilustrada, no me sale la palabra entera. Bueno. Lo hacen todo por el pueblo para espaldas del pueblo, porque ellos son los más listos, ellos son los que más saben. Por lo tanto, nosotros no somos así, nosotros no queremos eso, a nosotros no nos gusta eso. Nosotros queremos estar con los ciudadanos, contar con los ciudadanos, que los ciudadanos nos cuenten y hacer una ciudad vitoria. Una ciudad vitoria que dé oportunidades a las vitorianas y vitorianas, una ciudad accesible, una ciudad moderna, una ciudad cómoda para vivir, una ciudad sin barreras para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nosotros eso es lo que queremos de vitoria. Y para eso, solos no, con los ciudadanos sí. Y ahora os voy a dejar con Cristina. Yo creo que no necesita mucha presentación, pero os diré, es nuestra genial candidata a la Junta General. Vas a ser diputada general. Te lo digo yo, vas a ser diputada general. Y nuestra secretaria general, Cristina, todo tuyo. Bueno, le daré las gracias a Pello por su confianza, pero es la confianza en todos los socialistas. Y desde luego, si soy diputada general, que es a lo que aspiro y lo que vamos a intentar conseguir, os diré que parto de una base. Y es que en Álava hay dos caminos. El actual, por el que estamos transitando actualmente, y otro alternativo, que es el que ofrecemos los socialistas. El actual es por el que nos ha llevado el Partido Popular. Y desde luego, no tiene misterios. Pello hablaba de 22.000 parados en Vitoria. Yo digo 27.000 en Álava. Récord de paro. Máxima notoriedad en España por las actitudes racistas y xenófobas. Recortes en políticas sociales. Recortes en la ley de dependencia. Recortes en el servicio de ayuda a domicilio. Recortes en los convenios con las asociaciones. Recortes en el deporte escolar, en el deporte federado. Cero en inversiones. Y desde luego, la incapacidad para reclamar, tanto al Gobierno de España como al Gobierno vasco, las inversiones que necesita y que corresponden a Álava, como son el tren de alta velocidad, el aeropuerto de Foronda, la siguiente expansión del tranvía, el hospital universitario de Álava, las infraestructuras educativas y sanitarias en este territorio y también las obras de infraestructura hidráulica. También en la Diputación se han abandonado las inversiones en el mantenimiento y en la mejora de las carreteras. Y además, terminan la legislatura sin presupuestos, porque han acabado pegándose con el Partido Nacionalista Vasco, un partido que es el que les ha sujetado y les ha sostenido durante toda la legislatura. Y además, con todas las necesidades de empleo y de atención social que existe en Álava, el diputado general se atreve a decir que tiene un superávit de casi 10 millones de euros. Dejadme que os comente una cosa que me pasó el sábado, que participé en un debate con el diputado general Saliente. Y en ese debate se le ocurrió plantear muchos planes de futuro, sobre todo en materia social. Pero cuando le interpelé y le pregunté por el balance de la legislatura, cayó. Y guardó silencio porque no tiene balance. O porque el balance que tiene, desde luego, es impresentable por insensible a las necesidades colectivas de los ciudadanos y las ciudadanas. Como veis, la derecha tiene claro cuál es su finalidad y cuál es su ruta, y es desmantelar todo lo que puedan las políticas públicas. Sin embargo, para los socialistas es imprescindible que el sector público actúe como un instrumento de equilibrio frente a las desigualdades que produce una economía de libre mercado. Y como regulador de los derechos individuales y también de los derechos colectivos. Porque la derecha no quiere derechos, la derecha quiere negocios. Y los socialistas lo tenemos claro. Y así se lo dijimos también en ese debate al Partido Popular. Si los alaveses y si las alavesas quieren que la política reactive la economía, que se pueda crear y ayudar a crear empleo, se invierta en infraestructuras, se recuperen las políticas sociales o se vertebre el territorio practicando políticas de igualdad y de oportunidades, la primera decisión que hay que tomar, y esto creo que se quedó claro en el debate, es mandar al PP a la oposición. Permitidme también una reflexión más sobre los rivales políticos. La primera la haré sobre el Partido Nacionalista Vasco. Con ellos no compartimos para nada el objetivo de la independencia, su interés por uniformarnos a todos con los sentimientos y la cultura nacionalista y su voluntad de imponernos su forma de organizar la sociedad. Tres rasgos suficientes para que la ciudadanía les deje en la reserva, porque Álava es un territorio muy plural. Es un territorio donde sus gentes son abiertas a las ideologías, a las culturas y a las identidades diferentes. Y preservar esta pluralidad, desde luego, no pasa por el Partido Nacionalista Vasco. Menos aún pasa por Bildu, que son los mismos rasgos que el Partido Nacionalista Vasco, pero desde luego ganan de largo en radicalidad. Y también nos da poca esperanza los oportunismos y los populismos de los que hoy se llaman fuerzas emergentes, nacidas para asaltar los cielos o para modernizar el país y que no se atreven a tomar decisiones. Y una es muy clara y es que Andalucía tenga un gobierno. No toman decisiones. Podemos y sus sucedáneos y también ciudadanos que se presentan en Álava son dos marcas hechas en muchos casos con personajes e ideas y principios muy confusos, muy fáciles de ser subastados, que antes han estado dando la lata en diversos partidos políticos, también en el nuestro. Y porque han estado en el nuestro, podemos decir que han aportado, sus aportaciones han sido nulas y, desde luego, sus ambiciones han sido ilimitadas. Un dicho popular señala que si tu burro está teñido, cuando llueva estás perdido. Así que con los que se han teñido, que nadie pierda un voto. Los socialistas practicamos el rigor y la eficacia en la política. También algunas dosis de idealismo y de utopía, pero sobre todo de realismo. Los socialistas sabemos que en Álava, después de estas elecciones, no habrá mayorías absolutas, que serán necesarias alianzas, que habrá que tejer acuerdos. Pero para llegar a ese escenario es importante, primero, atreverse a liderar el cambio. En segundo lugar, comprometerse con objetivos concretos y atreverse a hablar con claridad. Y, desde luego, yo me atrevo y los socialistas también nos atrevemos. Sé y sabemos que la ciudadanía cada vez tiene más ganas de cambio, que hay necesidades de las personas que están a flor de piel, necesidades que se agravan con el día a día. Y sé y sabemos que hay malestar, que hay necesidad de que la política sea de todos y para todos y que llegue a más y que sea más solidaria y más colectiva. Claro que sí. Por eso, este es el compromiso del Partido Socialista. Así, nos queremos ganar la legitimidad los socialistas para pedir el voto a la ciudadanía. Así que, hoy, aquí, en este barrio, en el barrio del Acua, os pedimos a todos y a todas los que quieran apostar por un gobierno progresista cargado de sensibilidad social, que voten al Partido Socialista. Porque este es el momento de la ciudadanía. Y la ciudadanía alavesa está, en este momento, con la capacidad de dejar fuera de juego a quienes les han dado la espalda durante cuatro años a sus necesidades. Y Alaba tiene futuro. Es una tierra cargada de oportunidades. Pero hay que creer en ella. Hay que tener la ambición para crecer con ella. Y, desde luego, yo la tengo. Pero los socialistas, todos los socialistas y las socialistas, lo tenemos. Alaba tiene industria de primer nivel, con una capacidad de exportación líder tanto a nivel de Euskadi como a nivel nacional. Alaba tiene una de las mejores zonas vinícolas del mundo. Tiene la mejor tecnología eólica del planeta y un potencial logístico ilimitado. Alaba tiene universidad, tiene buenas escuelas de formación profesional, tiene muchos ciudadanos y muchas ciudadanas bien preparados, bien formados para trabajar. Lo que le falta a Alaba y lo que necesita con urgencia son buenos gobernantes. Alaba debe ser un territorio donde prevalezcan los acuerdos amplios entre diferentes y donde la ciudadanía pueda apreciar que avanzamos y que no estamos siempre en la disputa y en la parálisis. Yo me comprometo a sumar en la política y fuera de la política, en la sociedad, con los emprendedores, con los autónomos, con los empresarios, con los sindicatos, con las asociaciones. Me comprometo a sostener y mejorar los servicios públicos y las políticas sociales. Alaba, desde el inicio de la democracia, ha sido pionera, líder y ejemplo de políticas sociales. Es imperdonable lo que ha hecho el Partido Popular, la derecha, pero os digo, compañeras y compañeros, que no es irreparable. Siempre a los socialistas nos ha guiado de la defensa de lo colectivo frente a lo individual, la defensa del salvarnos todos frente al sálvese quien pueda, la defensa de la redistribución de la riqueza frente a la acumulación en pocas manos, la responsabilidad social en una palabra. Hoy, mi prioridad, la prioridad de todos los socialistas, es el empleo, pero un empleo de calidad y un empleo dignamente retribuido. Y para que haya empleo hay que crearlo y hay que ayudar a crearlo. Y eso solo se consigue ingresando más recursos para poder invertir más desde lo público. Por eso, me comprometo a ser implacable en la lucha contra el fraude fiscal y a corregir cualquier manera de ilusión fiscal. Me comprometo a fijar y a cuantificar los objetivos económicos de esa lucha y me comprometo a invertir esos recursos también en la creación de empleo. Los socialistas decimos no al fracking, los socialistas decimos no a la energía nuclear y, por supuesto, decimos sí al mantenimiento del cierre de Garoña y decimos sí a las energías renovables. Pero también quiero decir que decimos sí a consensuar un mapa de ubicaciones de estas fuentes de energía. Porque si necesitamos energía también debemos comprometernos con su producción. Compañeros, compañeras, también quiero comprometerme con la financiación equilibrada de los municipios de Álava. Equilibrada en comunicaciones, equilibrada en servicios, equilibrada en inversiones. Una financiación planificada que supere el clientelismo que todavía se da en política. Quiero que Vitoria sea, con todas las consecuencias, la capital de Euskadi. La capital cargada de eventos que haga irresistible este territorio para nuevas oportunidades económicas y de empleo. Quiero que Vitoria sea capital nacional e internacional del vino, que sea escaparate y oportunidad de más derechos. Compañeras, compañeros, quiero que la política sea de verdad. Y por eso también digo lo que no quiero. No quiero y no me comprometo con propuestas imposibles, con políticas para quedar bien con quien te escucha y mal con quien te necesita. Por eso los socialistas, nuestro programa electoral, le llamamos compromiso de gobierno con la ciudadanía. Y por eso los socialistas hemos cuantificado prácticamente todas las propuestas, porque tienen que ser viables con los recursos disponibles. Y por eso los socialistas estamos comprometidos también con una agenda pública abierta a la ciudadanía, donde se pueda ver, evaluar, cómo se van cumpliendo nuestros compromisos electorales con la ciudadanía. Compañeros, compañeras, esto me lo habéis oído a lo largo de la campaña más veces. Pero en estas elecciones hay competencia, hay nuevas fuerzas políticas, pero solo hay una que cumpla tres requisitos. El primero, ser de izquierdas. El segundo, haber defendido durante 136 años la libertad y la igualdad. Y haber protagonizado la construcción de todos los servicios públicos, los derechos colectivos, los derechos individuales y las políticas sociales de las que hoy disponemos en este país. Con estos requisitos no se construye el futuro, pero sí se consigue el mejor certificado de garantía de que lo hemos sabido hacer y de que nos comprometemos con seguir haciéndolo. Estamos en la cuenta atrás para el cambio que necesita Álava y desde luego los socialistas lo queremos hacer juntos. contigo, 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 con todas y a por todas. Gracias, compañeros. César. Bueno, tenemos el placer de contar con nuestro secretario de organización con el que os dejo. Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Y un placer estar aquí con vosotras y con vosotros para poder hacer alguna reflexión esta tarde aquí en Vitoria, en Álava. Bueno, lo primero que os quiero decir es que, para que quede claro, que nosotros somos un partido ganador y que vamos a ganar las próximas elecciones. Salimos con esa actitud, con esa ambición y con esa responsabilidad. Ganadora de un partido ganador. Fijaros que somos un partido ganador por ser un partido responsable. Porque, ¿qué se ventila el próximo 24 de mayo? ¿Cuál es la decisión? ¿Hacia dónde va el país? El país va hacia una gran renovación política el próximo 24 de mayo. Y la responsabilidad nuestra es protagonizar esa gran renovación política como hemos hecho siempre en nuestra historia. Y es porque el único partido que puede aportar estabilidad, centrabilidad, un proyecto para la mayoría es el Partido Socialista. Los únicos. ¿Pero que si os fijáis? ¿De verdad? Pello, Cristina, ¿de verdad? Somos el único partido que quiere presentarse a las próximas elecciones. Porque, lo decía muy bien Pello, que parece que Maroto se esconde por las esquinas, pero el PP está como del agua hirviendo. Se esconde de estas elecciones, se las toma como una penitencia. Que ahora vienen los ciudadanos en las urnas a recordarle lo que ha hecho estos cuatro años. como una penitencia. Y los partidos emergentes o nuevos, que, por cierto, en lo que verdaderamente compiten es en el tamaño de la burbuja que se va a pinchar, tampoco es una estación de paso hacia las elecciones generales. El único partido que se toma en serio en los ayuntamientos, las juntas, las comunidades autónomas, es el Partido Socialista, que aporta centralidad, proyecto y estabilidad mayorías. El único. caro, si os fijáis, ha sido así a lo largo de la historia. Porque, bueno, ahora es que hay tanta tentación a intentar reescribir la historia de nuestro país, que la intentan reescribir algunos, otros directamente se la apropian. Hicieron lo posible porque este país no tuviera una historia de progreso y ahora se la apropian. Pero lo cierto es que la historia de nuestro país y por aquello de que siempre el pasado contiene un futuro con el que nunca contamos, dice Javier Marías, es una historia de éxito. No sé si lo habéis fijado, pero la evolución de los últimos cuarenta años es de éxito, de progreso colectivo, de progreso social. Es una historia de éxito la historia de nuestro país. Y en parte lo es por la aportación protagonista central del Partido Socialista que siempre ha aplicado cambios y reformas para que el país avanzase. Siempre ha sido así. Esa es la historia de nuestro país. Por tanto, podemos estar orgullosos de la historia de nuestro país y de la aportación de nuestro partido en todas las instituciones en la historia de ese país. ¿Y sabéis por qué? Porque somos el único partido que durante este tiempo se ha mantenido firme y no ha cambiado nunca ni de principio ni de nombre ni de posiciones. Se ha mantenido siempre firme aportando por responsabilidad lo mejor que tenía el partido a las instituciones democráticas. Y claro, si hacemos un repaso de estos últimos cuarenta años que como os digo es para que estemos orgullosos podemos ver cómo hemos evolucionado y comprobar por qué ese repaso es un repaso de éxito. Fijaros, el desarrollo de las instituciones democráticas, las libertades, la incorporación a la Unión Europea, la modernización económica del país, la mejora general de los salarios, los derechos laborales, los servicios públicos gratuitos y atención, algo que se ha puesto en cuestión ahora, universales, la igualdad de oportunidades que es la educación pública pero también las becas y ayudas al estudio, la sanidad, el sistema sanitario público universal que garantiza la salud de todos los ciudadanos, las pensiones públicas que no solamente es un fondo de reparto, las pensiones públicas es sobre todo un pacto intergeneracional de solidaridad, la descentralización, bien lo sabéis aquí, el autogobierno, la proximidad de las instituciones a los ciudadanos o los derechos de ciudadanía, los derechos individuales que cada uno viva como le dé la gana, siempre respetando a los demás. Fijaros, con sombras, pero os he dicho en un repaso rápido las grandes luces que son colectivas, no quiero yo que no las apropiemos, que pertenecen al acervo de nuestro país, pero que tienen el sello inconfundible del Partido Socialista, el sello inconfundible. Claro, ha habido cuatro grandes crisis económicas, hago referencia porque vivimos ahora una de ellas, cuatro grandes crisis económicas en Europa que han impactado en España. Y solamente una, una, ha puesto en riesgo ese modelo de modernización y cohesión social de progreso colectivo, solamente esta que ha afrontado la derecha en el poder en casi todas las instituciones en casi toda España. Solamente esta. ¿Y sabéis por qué? Porque quieren cambiar el modelo. Pero no el modelo político, el modelo institucional. Quieren cambiar el modelo social. Y hoy nuestro país, hoy nuestro país está al borde de una fractura social. Está al borde de que la desigualdad genere dos sociedades en lugar de una sociedad. Y ese sería un fracaso finalmente colectivo de nuestro país. Por eso yo os digo que lo que decidimos el 24 de mayo es una gran renovación política para conectar con lo mejor de nuestra historia que es una historia de éxito, de evolución, de progreso colectivo. Porque es verdad, si continúa la derecha en tantos ayuntamientos como ahora, si continúa la derecha habrá fractura social. Hay fractura social cuando se hace pagar a los pensionistas los medicamentos. Hay fractura social cuando se retiran ayudas al estudio, cuando se quita cuantía, cuando se quita dinero, euros de las becas. Hay fractura social cuando se suben las tasas a los universitarios. Hay fractura social cuando se bajan las pensiones y se abre la puerta, se abre la puerta a los fondos privados. Hay fractura social cuando se suben los impuestos a las clases medias y trabajadoras pero se bajan a las sociedades. Hay fractura social cuando se hace una reforma laboral que facilita los despidos, que facilita que se echen a los trabajadores y que haya contratos basura. ¿Sabéis cuál es la media de duración de los contratos en España de todos los contratos? De dos meses. Y el 25% de los contratos ¿sabéis cuánto dura en España? Una semana. Por eso sabéis qué es lo primero que va a hacer Pedro Sánchez cuando sea presidente. Derogar la reforma laboral. Lo primero. derogarla. La legislatura de la desigualdad. Y lo mejor de nuestra cultura lo mejor de la evolución de nuestro país era la limpieza. El reencuentro de los españoles con las instituciones democráticas con sus instituciones y en estos años y en estos últimos años lo han convertido en un coto privado de corrupción. Primero porque la corrupción existe en el PP desde su fundación. Escogieron las siglas la gaviota y un sistema de financiación irregular. Todo a la vez. Y segundo porque mientras no publiquen la lista de la vergüenza la lista de la amnistía fiscal no le pueden pedir el voto a los ciudadanos. Ni el voto ni la confianza. Que la publiquen ya y que vaya Rajoy al Parlamento a dar la cara y a explicarse. Así que ¿a dónde nos ha llevado? ¿Dónde nos llevan los ayuntamientos de derechas? ¿Dónde nos llevan? A la fractura social y a la desigualdad. Nos llevan a los jóvenes a la emigración, al exilio. a las mujeres en sus derechos también laboralmente marginadas. Parados de larga duración mayores de 45 años sin esperanza. Ahora veía un informe cuando venía hacia aquí. La mitad la mitad de las familias de los hogares de toda España en riesgo de pobreza. Somos el segundo país de la OCDE donde el salario mínimo interprofesional más ha caído. ¿Y sabéis cómo le llama a esto la derecha? Recuperación. La recuperación o es justa o nunca será. La recuperación nunca puede ser la legalización de la desigualdad. La recuperación no es un Estado contable es un Estado social. Sobre todo es un Estado social. Por eso cobra sentido nuestros proyectos. Y nuestros proyectos cuando yo os decía al principio que son de un partido ganador de un partido de mayorías es por eso. Por eso ahora que se ve a tantos dudando sobre qué hacer con la representación que obtienen las instituciones. Nuestra fuerza en las instituciones es una fuerza de la mayoría para la mayoría. De la mayoría para la mayoría. Esa es la fuerza que tiene el Partido Socialista. Y si hoy pedimos aquí Pello y Cristina la mayoría es porque la pedimos para lo primero que quiere la gente antes de empezar. Eso que te dice la gente. Pero antes de nada limpieza transparencia ejemplaridad. Estamos haciendo somos el partido más transparente de España y es lo que vamos a hacer en los ayuntamientos en las instituciones. Limpieza, transparencia y ejemplaridad. Lo primero sin empezar así, lo primero. Segundo y lo ha explicado muy bien Cristina y también Pello. las instituciones tienen que volcarse a la generación de empleo pero de empleo digno, de salarios dignos, de salarios decentes, en la mejora de los sistemas educativos, en el impulso a la formación profesional, en los espacios de apoyo público para la reindustrialización, sobre todo la tecnológica, sobre todo la digital, se puede hacer desde las instituciones. Tiene que acabarse la inactividad. Y tercero, la recuperación de los derechos sociales. Claro, los ayuntamientos, el ayuntamiento, el común, es la primera frontera, la primera de los derechos sociales. La primera. Para eso nacieron los ayuntamientos, para proteger a los ciudadanos, para proteger a los más débiles. Y por eso tiene que ser y es nuestra prioridad la recuperación del estado del bienestar. Y en primer lugar, derogando la reforma local que es la que lleva detrás la privatización. Es decir, lo veis dándole la vuelta al modelo. ¿Por qué nuestra historia es una historia de éxito? Porque la izquierda, la izquierda que gobierna, la izquierda responsable, impuso lo público sobre lo privado. Y justamente estos años han significado lo contrario, el interés particular sobre el interés público. Fijaros, hemos hecho la tarea y voy terminando. Hemos hecho la tarea, es muy importante llegar a una campaña electoral con la tarea hecha, poniendo al partido a punto, eligiendo los mejores equipos, más que candidaturas, equipos de gobierno con trayectoria, con responsabilidad, con formación y sabiendo que nos acercamos a las elecciones con propuestas concretas, viables, realizables. Por eso yo decía que somos un partido ganador, que somos un partido ganador porque somos un partido responsable y que queremos conectar con lo que se ha interrumpido estos años, con lo mejor de nosotros mismos, con una sociedad solidaria, con una sociedad que quiere respetando el pasado mirar y defender el futuro, con una sociedad que protege los derechos y asegura la cohesión social. Mirad, el 24 de mayo es cambio y el cambio solo vendrá de la mano del Partido Socialista. El cambio es el Partido Socialista, el cambio girará en torno al Partido Socialista. Somos el partido solo con mirar los libros de historia y un repaso rápido se ve. Somos el partido que más elecciones ha ganado en la historia de España, sumándolas todas, el que más. Y esto ha sido así por la preocupación que hemos tenido siempre por el interés general. por eso es muy importante que estos días hagáis campaña. Que hagáis campaña para ganar, pero que hagáis campaña sobre todo para hacernos responsables del futuro y que conecte con lo mejor de lo que hemos sido y que ha quedado interrumpido este tiempo. y así cumpliremos con lo que queremos que es tener prioridades y gobernar para la mayoría. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y a ganar, que somos un partido ganador. Gracias. Gracias. Gracias.